Hola, ¿qué tal? Saludos, correo para todos nuestros amigos en el mundo. Aquí estamos en el canal de Trujicol para hablar de fútbol. Antes de ir con la nómina que viaja a la ciudad de Tunja, estamos con el patrocinio de OneXBet. OneXBet es la casa de apuestas más importante del mundo, asociada con grandes equipos, los grandes clubes del mundo están cooperando con esta gran casa de apuestas, que además paga muy bien, paga puntual y es una casa muy confiable. Casa de apuestas OneXBet, que es la casa que todo el mundo quiere aportar, apostar y ganar mucho dinero. Ustedes lo único que tienen que hacer es registrarse, al llenar sus datos, hacen una recarga y con mi código promocional que es Trujicol van a obtener grandes beneficios. Un ejemplo, si recargas cinco mil, con mi código promocional que es Trujicol vas a obtener diez mil pesos. Pilas pues, apostar ya con OneXBet, que es la casa de apuestas más importante del mundo, todos apuestan ya y recuerda que no solo se apuesta en deportes, también pueden apostar con eXport. ¿Listo pues? Ya lo saben todos, apostar a los grandes equipos del mundo como la Juve, Real Madrid, Barcelona, Manchester, Liverpool, Everton, todos los grandes de Europa están aquí en OneXBet. Y pues el Cádiz ya sacó la nómina viajera, la nómina que fue convocada para este partido el día de mañana, partido que será a las seis de la tarde. Y estos son los jugadores que están convocados para este partido importante del Deportivo Caliente Boyacá, Chicón. El arquero Guillermo de Amores fue convocado, Humberto Acevedo, Hernán Menose, Jorge Arias, Eduard Caicedo, Darwin Andrade, Juan Camilo Angulo, Harold Gómez, Andrés Balanta, Johan Valencia, Carlos Robles, Michel Ramos, John Vázquez, Andrés Arroyo, Agustín Palabez. Ay, para vecino va, vean pues, Kevin Velasco, Angelo Rodríguez, Marco Pérez. Para enfrentar mañana al Boyacá, Chicón, seis de la tarde, estadio La Independencia. Bueno, antes de ver el video de cómo fue el trabajo del Cali estos tres días de preparación para enfrentar al Boyacá, Chicón, el técnico, Reinaldo Rueda, va a hacer unos microciclos con jugadores locales. Y entre ellos ha convocado a dos del Deportivo Cali, que son el jugador John Vázquez y el jugador Johan Manuel Valencia. Dos jugadores del Deportivo Cali, la lista es la siguiente, conformada por 23 jugadores, Álvaro Angulo de Águilas Dorada, Cristian Camilo Arrieta de América, Rafael Andrés Carrascal de América, Santiago Moreno de América, Pablo Antonio Ortiz de América de Cali, Luis Francisco Sánchez, Gabriel Rafael Fuentes, Germán Mena del Junior de Barranquilla, Dani Alejandro Rosero del Atlético Junior, Fabián Ángel Bernal del Junior, Borja de Junior, Gerson Mosquera de Atlético Nacional, Aldair Alejandro Quintana Rojas de Nacional, ya lo decíamos, Johan Valencia del Cali, Vázquez del Cali, de Jaguares estará José Luis Chunga, de la equidad Larry Angulo, Walmer Pacheco de la equidad, Cristian Daniel Arango Duque de Millonarios, Juan Esteban Moreno de Millonarios, Emerson Rivaldo Rodríguez de Millonarios, Andrés Felipe Román de Mosquera de Millonarios, y David Fernando Lemos Cortés, los 23 jugadores que convocó el técnico Reynaldo Rubia para este microciclo, que tendrá para preparación, para conocer jugadores locales, y mirar a ver de esos tantos que va a convocar, que va a hacer, o va a examinar, cuál de ellos puede convocar para los próximos partidos de las eliminatorias. Bueno, mañana estaremos pendientes del Deportivo Cali, mañana el partido es a las 6 de la tarde, ante Boyacá Chico, mucha suerte para nuestro equipo, esperamos que haya mejorado mucho, ojalá que la definición, que es lo que tanto nos preocupa, mañana se den los goles, el equipo juegue bien, y obviamente salgamos todos contentos. Recuerde que estamos con el patrocinio de OneXBet, OneXBet es la casa de apuestas más importante del mundo, la casa de apuestas que todo el mundo quiere apostar, ¿por qué? Porque paga más, es rápida y es confiable. Usted puede apostar a los equipos más grandes del mundo, como la Juve, Liverpool, Manchester, Everton, Real Madrid, Barcelona, todos los equipos de Europa, usted le puede apostar. Ojo, y no solamente puede apostar en deportes, también puede apostar en e-export. Regístrate, haz una consignación y recuerde que con el bono promocional, que es Trujigol, puedes obtener más, más, más saldo. Con donar, con recargar tu saldo, con registrarte y utilizando el código promocional, vas a tener muchos beneficios y aumentos en tu saldo. Entonces, apostemos ya en OneXBet, que es la casa de apuestas más importante del mundo. Y los dejo para cerrar este video, como fue el entrenamiento del Deportivo Cali, estos tres días antes del encuentro ante Boyacá Chico. Buena feliz noche para todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!